Michelle O'Neill, del Sinn Féin, 10.845 votos. Sonriendo triunfalmente en medio de sus partidarios, Michelle O'Neill, líder del Sinn Féin, conserva su escaño en la Asamblea Local de Stormont. 90 diputados fueron renovados en estas elecciones cruciales para el país y por primera vez en 100 años, el poder podría pasar a manos del Sinn Féin, antiguo apoyo del rebelde grupo republicano irlandés durante la Guerra Civil. Los últimos resultados parciales acreditan al partido por delante de los pro-británicos del DUP. Esto sería un terremoto político. El Partido Nacionalista está a favor de la reunificación con la República y se plantea un referendo, mientras que los unionistas se oponen. No he fijado una fecha, pero sí quiero que ocurra. Llevará a la inestabilidad de Irlanda del Norte, no resolverá los problemas que importan a la gente de a pie. Desde el Brexit, muchos norirlandeses se lo están pensando, sobre todo porque el 56% se opone a salir de la Unión Europea, por lo que ahora la población se siente atraída por la línea social y de izquierdas de este partido histórico.